Oye, Pato, Pato, ¿qué crees? Pato, 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 reacciona, Pato, Pato, reacciona, por favor. Perdón, es que estoy muy picado. ¿Qué haces? Es que estoy viendo Stranger Things, la nueva temporada y estoy súper picado. No, sí, con razón. Oigan, ustedes ahí en los comentarios cuéntenos quiénes creen que serán o cuántos creen que serán los que se mueran en esta nueva temporada. Intentemos sin spoilers. Exacto. Ah, spoiler. Sí, es que la verdad es que estoy muy cómodo usando esta que es la Aspire 1 de Acer, una computadora súper cómoda para el trabajo esencial y para estar viendo, por supuesto, las series favoritas, pero vamos a aprovechar este video para contarles todas las ventajas y todas las bondades que tiene esta computadora. Justo como te decía, la pantalla de la Aspire 1 es muy buena para que estés largas horas disfrutando tu contenido, ya que tiene este sistema que se llama ConfiView para que puedas estar trabajando con ella, inclusive dentro y fuera de tu casa y justamente te va a ayudar a que no se refleje tanta luz. Con razón, llevas ahí un buen rato sentado, ya tienes ahí aplanado todo el pie, yo creo, pero además como llevas mucho tiempo ahí sentado, esta máquina cuenta con una tecnología de Acer que se llama Blue Light Shield, para proteger tus ojitos contra los efectos dañinos de esa luz azul que emiten las pantallas de las computadoras. ¡Ah, mis ojos! Y déjame contarte, Pato, que esta máquina Aspire 1 con el procesador Intel que incluye sirve precisamente para las tareas esenciales como la que estabas haciendo, que es tu streaming de series, que si la música, que si las fotografías, las redes sociales, navegación, algo de ofimática, sin ningún problema lo vas a poder trabajar en esta computadora. No, y algo muy bueno que es sorpresa para muchos es que esta computadora se puede expandir en la cantidad de RAM que puedes tener, ya que muchas computadoras ya están totalmente soldadas y no les puedes cambiar absolutamente nada y tienes que comprar básicamente una compu nueva, pues bueno, esta te da el espacio y la capacidad de expandir el RAM a como necesites hasta los 16 GB de RAM. No, pues ya es bastante, ¿no? Y además, algo que a muchos les va a interesar... Es precisamente la duración de batería, porque así como nuestro amigo Pato se aventó aquí un buen maratón de esta serie de Stranger Things, vamos a tener hasta 8 horas de duración de batería para que te avientes la trilogía del Señor de los Anillos sin ningún problema, mi estimado Pato. Quizá no en la versión extendida, pero sí bastante tiempo para ver todas las películas con un buen rato. Oye, Pato, ¿tú sabes cuál es el esposo de la puerta? No, ¿cuál es? ¡Pues el puerto! Se nota que la comedia no es lo nuestro, pero lo que sí podemos explicar son los puertos que tenemos en esta computadora, ya que tenemos una gran cantidad de puertos. Tenemos USB 3.2 y también tenemos puertos USB 2.0 para conectar todo tipo de accesorios como impresoras, discos duros externos y cualquier accesorio que puedas con USB. Es correcto, pero además cuenta con un puerto HDMI de tamaño normal para que la conectes a la televisión y veas tus cosas que a ti te gusta ver. Conectes a lo mejor a un monitor, a un proyector, si es que te la llevas a la escuela para dar tus presentaciones de PowerPoint. En fin, que conectividad a esta computadora en cuanto a puertos no le falta. Oye, Pato, ¿y tú sabes cuál es el esposo de...? No, se me hace que ni lo intentes. Más bien, hablemos de la Wi-Fi. Digo, del Wi-Fi que tenemos aquí con la conectividad de la Aspire 1 porque, por supuesto, tiene muy buena conectividad con Wi-Fi, pero aparte te da la opción de conectarte por el puerto Ethernet. Así que si quieres de manera cableada tener esta conexión más rápida, pues bueno, lo puedes tener aquí. Así que nada de estar comprando adaptadores, sino que tienes la conectividad fácil y sencilla. Tú puedes seleccionar la comodidad que tú tengas, inalámbrico o también inalámbrico. Es correcto, porque además, pues sí, hay dos escenarios. Uno, muchas de las computadoras actuales ya quitaron ese puerto, pero hay zonas de la casa, hay lugares, hay áreas en las que la conectividad Wi-Fi a veces o no llega o no es muy estable. Entonces ahí es en donde entra precisamente el cablecito. O, por ejemplo, para la parte de videollamadas, que si tienes clases en línea o si tienes alguna llamada de trabajo y estás haciendo home office, pues será siempre más estable también esa conectividad por medio del cable. Así es, Pato, y los invitamos a conocer más acerca de esta Aspire 1 y otros productos de Acer en tu promo Acer.com. Además, recuerden que al ser una computadora portátil de Acer, cuenta con un año de seguro contra robo y desastres naturales sin ningún costo. Súper útil y recuerden que también hay varias configuraciones que pueden encontrar, repetimos, en tu promo Acer.com. Y bueno, eso es prácticamente todo para este video. Si les gustó, dejen su manita arriba y si quieren conocer más de los productos de Acer y de la tecnología en general, pues bueno, suscríbanse al canal y activen esa campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Bueno, en esta parte, eso es todo y nos vemos en el próximo video de esto que es Acércate Acer. Acércate Acer Acércate Acer Acércate Acer